Listo, Masha. Ya puedes comenzar. Eh, esto iba por acá. Y este aquí. El rojo aquí. Y el naranja acá. Esto es acá, seguro. ¡Felicidades! Lo acertaste todo. ¡Genial! Por cierto, chicos, hola a todos. Soy Masha y... Alina. Y hoy estamos haciendo este reto súper genial. Por cierto, tengo muchas ganas de probar las gaseosas. ¿Y si la mezclamos? ¿Y también la azul y la roja? No, no quiero la roja y la azul tampoco. Unos gustos demasiado extraños y cambios de humor. Eso es típico de las embarazadas. Oye, pues, la verdad no lo sé. Aunque si tuviera un bebé, creo que sería una mamá genial. Y le compraría todo lo mejor. La ropa, la escuela, la gasosa no tiene nada que ver. Entonces yo... ¿Qué acaba de pasar? ¡Qué horror! ¿Qué le pasó a nuestros vientres? No lo sé. ¿Y por qué estoy toda sucia y con la ropa rasgada? ¿Será que esto es... El desafío de embarazada rica versus embarazada pobre. ¡Qué coincidencia! Me pregunto, ¿qué es lo que nos espera? ¿A mueblar la habitación? La primera tarea. Creo que tengo una idea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Germán? Oye, necesito que me lleves a una tienda de muebles muy caros. Sí, para niños. ¿Listo? Te espero. Dale. ¿Tú tienes un chofer? Sí, su nombre es Germán. ¿Está lista? Sí. Bien. ¡Vámonos! Oh, yo también quiero así. Bueno, también pensar en algo. Por cierto, creo que es un niño. Te llamaré Jason. Creo que vi por aquí cerca una tienda baratita de muebles. Todo por cero dólares. Iré a ver. Germán, ¿está todo listo? Un momento, Doña María. En tres minutos estará listo. Estoy cansada de esperar. ¡Ya! ¡Todo listo! ¿Genial? ¡Guau! ¡Qué lindo está todo! Justo como lo quería, Germán. Todo dorado. Fíjate. Y además, la cuna es dorada. Solo mira, chicos. Es todo perfecto. Hecho de oro. ¿Qué te parece a ti, Germán? Impresionante. Me alegra que te guste. Aquí tienes tu salario. Llévate todo lo que puedas rápido, pues yo ya necesito descansar. Doña María, que tenga un buen día. ¡Oh! Muchachos, esta es la tienda de la que les hablaba. Aquí siempre es todo gratis. Con la ayuda de estas tabletas, podré construir una cuna para mi pequeño Jason. Escucha, bebé. Aquí es donde tú y yo vamos a vivir. Sí puede que esté un poco sucio, pero al menos no hace frío. Bueno, lo primero que necesitamos es la cuna. A ver, tu mamita te hará una. La mamita ya encontró las tabletas y solo falta armarlas. Ay. Uy. Ah. Uy. Recuerda, Jason. De los errores se aprende. Y esta es la camita que logré construir. Aquí tiene incluso unas tabletas para mecer la cuna. Pero creo que mi Jason no estará muy cómodo aquí y tendría un poco frío. Ojalá alguien lo calentara. Oh, espectadores. Ya sé que normalmente nos calientan con su amor. A mí y a Arisnef, a Masha, a Bruno. Todos ustedes nos regalan su calor con sus suscripciones, ¿verdad? De su amor. Y ahora mismo, por favor, hagan algo para que mi pequeño Jason también sienta su calorcito. Y eso es algo muy fácil de hacer. Solo necesitan suscribirse al canal. Y si no recuerdan cómo hacerlo, se los puedo mostrar. Chicos, solo necesitan minimizar este video, presionar en este botón de suscribirse. Y si lo hacen, todo el calor pasará hacia Jason. Por favor, necesita su calor. Pero sí, tal vez no tengan ganas de darle calor a Jason. Pero quizás quieran aparecer en su camita. Vean, ustedes se pueden suscribir y yo pongo aquí su nombre. Escribiré en la cuna los primeros cinco nombres que se suscriban. Así que vamos, háganlo rápido. Suscríbanse, chicos. ¡Oh! El primer nombre. Masha7. Otro suscriptor más. Tiene un nombre largo. Ucericero. Vaya, menudo nombre tienes. El siguiente. ¡Aja! Elena. Es Elena Rubia. Suma Elena. También es un nombre largo. Bien, el siguiente nombre. ¡Qué suerte, Jason! Parece que acaba de suscribirse Paulo el Rapero. Porque es MC. ¡Paulo MC! ¡Uy! Otra suscripción. Más Igor. ¡Yo, yo, Igor! Te felicito. Pero, ¿saben? Tengo la cuna. Pero no tengo la manta. ¿Con qué cubriré al bebé? Volveré a esa tienda de lujo de todo a cero dólares. ¡Alina! Alina no está aquí. Tal vez deberíamos apañar un poco la cuna porque está rota. Chicos, solo hay tablitas y nada más. Pero bueno, al menos tendré una mantita que será muy linda y calientita. Ahora se ve mucho mejor. ¡Ay! Parece que vino alguien. Chicos, tengo que esconderme. ¡Oh! Bebé, caminamos demasiado. Fíjense qué manta tan genial encontramos. Con ventilación. Esto es justo como me gusta. Y lo más importante es calientita. Nos cubriremos juntos. ¡Uy! ¿Y quién trajo esto? Parece que lo trajo el viento. Mira, una gatita. Bueno, yo me cubriré con esta y esta será para el bebé. ¡Ay! Hola, Alina. ¿Cómo estás? Hola. Solo fíjate. Todo hecho por mí misma. Y lo más importante es trabajar duro. Todo para mí, Jason. ¿Y tú cómo llamaste a tu bebé? Ah, no había pensado en eso todavía. Tengo que pensarlo. Por cierto, dime cómo luce tu habitación. Casi como la tuya. Entonces soy casi una experta. Oye, ¿puedo ir a ver tu habitación? Tú viste la mía. Yo también quiero. Sí, claro. Sin problema. Con mucho gusto te invito. Ay, parece que ya no hay tiempo. Otra tarea, muchachos. Tenemos que alimentarnos. ¿A dónde vas a comer? Probablemente Germán me lleva a algún restaurante. Yo también iré. ¡Vamos, vamos, vamos! Restaurante. Buenas tardes. ¿Venimos con los bebés a comer algo? Por supuesto, Doña María. Siempre será bienvenida al restaurante. Por favor, pase. Un placer verla. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Pérez. Lo siento mucho, pero no puedo dejarla entrar así. Eh, ¿así cómo? Bueno, sí, hay unos agujeros. Le ruego que me disculpe, pero solo se permite la entrada con ropa adecuada al restaurante. Pero tengo mucha hambre. Es decir, Jason y yo tenemos muchas ganas de comer algo. Bueno, está bien. Yo tengo un lugar especial para usted. Pase. Especial. Como para una persona VIP. Rápido, rápido. Pase ya. Para que no la vean. Qué bonito todo tienen acá. Tenedores, cucharas, cuchara para el postre, cuchara para la sopa, un tenedor y un cuchillo. Y una copa tan hermosa. Y también velas. Qué genial está todo. Doña María, dígame, ¿qué desea pedir? Ah, ¿podría ser un batido? Eh, ¿qué tipo de batido le apetece? Tenemos varios sabores. Ahora le comento. De piña, de sandía, de manzana, de maracuyá, de piña, de kiwi, de estrucelo, patata, zanahoria, pepino, fruta del dragón, lichi, cereza y naranja guatemalteca con flores de hibisco. Oh, disculpe, Doña María. Eh, sí, pues... Me he cansado con esta lista, ¿verdad? Eh, no. Bueno, tal vez un pastel. Ah, un pastel. Tenemos diferentes tipos. ¿De plátano? No, un pastel de chocolate normal. Muy bien, entendido. Solo eso, ¿verdad? Para tomar... ¿Agua? Algo de agua. Muy bien. Tenemos varios tipos de agua también. Agua normal. Por favor, sin gas. Bien. Todo estará listo en cinco minutos. Sí, gracias. Oh, parece que alguien no se lo terminó. ¿Hoy? Eh, y bien, ¿qué va a pedir? Dígame. ¿Y qué tienen? Mmm... ¡Hay sopa! ¿Y qué tipo de sopa? Eh, con hongos. Me encantan los hongos. Sopa de hongos, ¿sí? Y ya. Sí, sí. Yo creo que no le alcanzará el dinero para más. Se le traerá enseguida. Espere una hora, por favor. ¿Vale? Está bien, está bien. Es bastante rápido. Y bueno, Doña María, he aquí su tarta de chocolate. ¿Te lo agradezco? Estilo minimalista. Sin gluten, sin azúcar. Muchas gracias. Ah, me encantan los pasteles. Y para el bebé también es delicioso. Y saludable. Doña María, aquí tiene su cuenta como lo pidió usted. Cajero rico, camarero mega rico, pastel de chocolate para ricos. ¿Cien mil dólares? Eh, tan barato. Está bien, le pagaré enseguida. Listo, ya. Gracias. Gracias a usted. Uy, aquí hace frío. Pero bueno, al menos comeremos. Por favor. Aquí está su sopa de hongos. ¡Tan rápido! Uy, muchas gracias. Listo, por favor. Eh, buen provecho. ¡Guau! Fíjense qué agua tan limpia. Solo tiene algunas pelucitas. Pero no importa. Eso es proteína. Y esto es un hongo entero. Lo guardaré para el final. ¡Qué rico! ¿Dónde estará Lina? No la veo por ninguna parte. ¡Ah! ¡Ahí está! Sus condiciones son tan malas. Eso no es justo. Hermán. Dígame, Doña María, ¿qué ha pasado? Sí, claro, está bien. Enseguida lo hago. Enseguida lo hago. Sí. Aquí tiene su pastelito. Pero yo no lo pedí. Esto es gratis. Cortesía de la casa. ¡Oh! ¡Guau! Nunca había visto un pastelito tan perfecto y tan caro en mi vida. Lo pondré en la estantería. Cuando el bebé crezca, le daré este pastelito. Y lo guardaré para tiempos mejores. Bueno, chicos. Ahora prepararemos un batido súper duper saludable para mi bebé. Para hacer este batido súper duper, yo he contratado a Germán. Él es un entrenador experto que sabe de alimentación saludable. Y bien, Germán, ¿qué opina? ¿Que hay que agregar brócoli? Todos dicen que es saludable. ¿Lo agregamos? Sí. Entonces agregamos este blanco y brócoli verde. Muchachos, tenemos tarea. Preparar la comida para el bebé. Chicos, fui rápidamente y compré los ingredientes necesarios. Estas son papas. Muy saludables. Esto es puro almidón. El bebé todavía no puede masticar, así que habrá que triturarlo todo. Ah, sí. Arrayamos un poco más y estará delicioso. ¿Y esto qué será? ¿Qué opina, Germán? Esto son hierbas. Albaca. ¿Las agregamos? Genial. Bien. Listo. ¡Naranjitas! Sé que a cierto personaje le encantan las naranjas. Uy, Germán, menudo método. Fíjese cómo le quita la cáscara. Jugo de naranja. El ingrediente principal es la hamburguesa, porque la hamburguesa es carne y la carne es muy saludable. Mmm, delicioso. Bueno, hay que dejar algo para el bebé. Así mismo. Esto no se triturará, así que debemos masticarlo. Lo trituramos y el pastelito estaba en oferta, así que decidí comprarlo. Bien. Vamos a rayarlo con esto. Aquí está. ¡Qué delicia! Ahora hay que mezclarlo todo muy bien para poder ponerlo en el vivirón. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Aquí tenemos más hierba. ¡Oh! Muchachos, fíjense. ¿Ven esta carita de aquí? Parece la cabeza de un dragón. Aquí está el cabello, el ojo. ¡Ay, pero qué hace! Y nos quedan los plátanos. Yo sé que son saludables. ¡Epa! Parece que Germán no sabe usar la licuadora. Germán, ¿en serio es un profesional? Ya lo trituré todo y me salió esta mezcla de aquí. Fíjense, tiene como la consistencia correcta y es de color beige. Debería revisar cómo le está yendo a Masha y mostrarle mi mezcla grandiosa. Quizás ella no sepa cómo alimentar al bebé. Germán, ¿y no es un pack extraño que usted sea albañil, entrenador y camarero? Está bien, entonces vamos a servir. ¡Ay, huele a vitaminas! Bueno, Germán, muchas gracias. Una vez más me ha ayudado. Y hemos preparado un batido tan delicioso y lo más importante, saludable. Sí, ahora puede irse. ¡Ah, Germán! Disculpe, se me olvidaba. Aquí tiene la plata. Oye, Masha, hola. Vine a contarte sobre mi nueva receta de batido para bebés. Sí, nosotros también hicimos un batido. Yo puse aquí brócoli, albahaca, espinaca, también hojas de lechuga, plátanos y un poco de naranja. ¡Oh, y nada de carne! El bebé necesita carne, así que agregué al batido una hamburguesa del año pasado y papas fritas que encontré el día de hoy en la basura. Y compré un bollito en descuento. ¡Alina! ¿Qué tal si le damos mejor mi batido al bebé? ¿Está bien? Compartiré contigo. Le daré ambos. ¿Y qué le pasa? Germán, trabaja mucho. Estará cansado. Nueva tarea. Elegir un cochecito. ¡Oh, eso es súper interesante! Germán, levántate, por favor. Tenemos una nueva tarea. ¿No? ¿No? Esto tampoco. No es nada bonito. Nada de esto sirve. Hay que llamar a la tienda. ¿Hola? ¿Tienda de carritos? ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Es que me interesa un carrito para bebé, pero ninguno me convence mucho. Entiendo su problema. ¿Y sabe? Creo que tengo algo para usted. Es un modelo exclusivo que no está disponible en ningún otro lugar. Aguarde a la entrega lo antes posible. ¡Perfecto! De acuerdo, gracias. Entonces, le agradezco. ¡Hasta luego! Muchachos, esta tarea es muy sencilla. Podemos llamar a la tienda y preguntar cuánto cuesta un cochecito. ¡Aló! ¡Buenos días! Me dijeron que venden buenos cochecitos. De segunda mano, pero buenos. ¿Cuánto cuesta uno? Mil dólares. ¿Mil dólares? ¿Cómo? Eso es un robo. Ahora pensaré en algo. Hay que saber arreglárselas. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oiga, estimado! ¿Puedo usar su carrito? ¡No! ¡Por favor! ¡Lo necesito! ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Aquí va! ¡Oiga, a correr! ¡A correr! ¿Dónde estará mi entrega? Ya ha pasado mucho tiempo. Estos chicos son poco profesionales. Y tardan mucho. Este es el carrito que pedí. ¡Wow! Esto sí que es un buen carrito. Muchachos, creo que al bebé le va a encantar. El manubre es enorme. Se puede hacer así. ¡Opa! ¡Opa! Y agarrar así. Y pasear tranquilamente. Y fíjense qué llantas tan doradas y tan grandes tiene. Es perfecto para una mamá rica. Este carrito es justo lo que buscaba. Así que hay que asegurarse de probarlo. Miren qué cómodo se puede pasear por el parque. Es genial y muy ligero. Es como una plumita. Se mueve fácilmente. Muy cómodo. La tienda de carrito realmente sabe lo que hace. Me pregunto qué tipo de carrito tendrá Lina. Seguro que es uno muy creativo. Debe ser genial. Bueno, es hora de irnos ya. Vamos a descansar a nuestro cuarto a ver dibujitos. Chao, chicos. ¿Te gustan estos dibujos? A mí también me gustan. Crecí viendo esto. ¿Estás cansado? ¿No quieres más? ¿Y entonces? Bueno, mi bebito, ya sé lo que vamos a hacer. Yo tengo el número de una persona muy prometedora. Hola. Buenos días. Sí, ¿podría venir, por favor? Tengo aquí un bebé que quiere que lo entretengan. Sí, el dinero como siempre. Como siempre. Mucho, mucho. ¿De acuerdo? Yo, yo, yo. Con ustedes. Es C-Germán. Y esto es el más caro rap en toda la industria. Mira quién llegó. Aquí está MC Germán. Bueno, te voy a dar esta cantidad de dinero. ¿Es suficiente? Eh, sí. Es suficiente. Ahora oirán el rap, el rap más fresco y lujoso para Masha y su bebito. Yo, 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 yo. El bebé de Doña Masha será una nena muy bella. Ya se codea con las estrellas. Ese bebé es la de la generación de mil millones dorado. Y si quiere podrá viajar montada en centauro. Yo, yo. A este bebé no le faltará absolutamente nada. Su mamá le dará una tarjeta escrito dorada. Yo. Le contrató a un cantante bardo y comprará un leperdo. En esta vida de rico va a disfrutar bastante. Genial. MC Germán, eso fue increíble. Bebé, ¿te gustó? Estoy segura que le encantó. Bueno, llámeme de nuevo cuando sea. Ya me voy. Chicos, Germán es tan genial. Hace tantas cosas buenas para mí y mi bebé. Tal vez la llame Germán, Johnny, en su honor. Suena genial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Unos auriculares. Aunque, chicos, estos no funcionan. No pasa nada. Porque soy una experta de verdad. Muchachos, para arreglar los auriculares me hace falta unas papas. Así porque son energía. Para que vean que la papa es energía, voy a conectar un positivo y un negativo. Y vean. Y... Bueno, bebé, ten los auriculares. Ahí está. Los tienes. Genial. Aquí el positivo. Y luego ponemos el negativo. ¡Oh! ¡Uy! Deberían funcionar. Vamos a probar. Los prendo. ¡Oh! ¡Ahí va! La música de mi infancia. Sí. Bueno, el bebé quería entretenerse. No yo. Bien. Toma. Empecemos a bailar. Está moviendo los piecitos. Parece que es una buena diversión. Vamos a ver cómo está Alina. Buenos días. Buenos días. Doña María. Sí, soy yo. Yo quisiera informarle que a partir de hoy usted está en bancarrota. Aquí tiene usted el aviso. Y todas sus cuentas están bloqueadas desde hoy. Y todo el dinero fue transferido a fondo de ayuda para pobres. ¿Cómo así? Popo, ¿por qué? Porque sí. Germán, pero si eres tú. Pues sí, soy yo. Escucha, tal vez podemos llegar a un acuerdo. Te daré dinero. ¿Cómo me vas a dar dinero? Estás en quiebra. Cierto, pero Germán, somos amigos. Hemos pasado tantas cosas juntos. Tú me ayudaste aquí y allá. Además, quería llamar a mi bebé Germán, Johnny, en tu honor. Pero nosotros no somos amigos. Es solo mi trabajo. Ya, te entregué el aviso. Lo dije todo. Ya, adiós. Muchachos, creo que ahora soy la embarazada pobre. Quizás al menos mi cuarto esté intacto. Lo siento, Masha, pero ahora este cuarto es mío. Ahora yo soy rica. Este es mi turno de vivir como rica. Bueno, creo que es gusto que tú también vivas una vida buena, rica de embarazada. Ahora probablemente me vas a regañar, ¿no? Y a molestar todo el tiempo. Insultar. Nunca haría eso, Masha. Sé que tú me ayudaste a mí mucho. La manta, el juguete, el pollito, fuiste tú. Sí. Gracias, Alina. Eres muy linda. Sí, muchachos. ¿Qué les pareció este desafío? Es simplemente increíble. Mientras tanto, hagan clic en esta bomba. Hagan clic, por favor. Hasta los bebés se los están pidiendo, por favor. Sí, es más. Vamos, chicos. Hagan clic, Hagan clic.